Hola, ¿qué tal amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Hoy tengo algo especial. Este podcast se va a estar emitiendo en vídeo en YouTube, pero también va a estar en Spreaker. Por cierto, algunos que me seguís en YouTube deberíais de tener presente una cosa súper importante. Y esa cosa no es ni más ni menos que si queréis seguir mis podcasts, os estáis perdiendo todos los podcasts. Grabo prácticamente a diario. Y lo tenéis aquí en Spreaker, ¿no? Vidas en Red Spreaker. Así que te puedes ir a tu tienda de aplicaciones de Android o de iOS y descargarte la aplicación Spreaker. Y dentro de Spreaker buscas el podcast Vidas en Red. Fijaos, ¿no? Hoy es día 2 de octubre. Todo lo que tengo publicado es una barbaridad. mientras que lo que tengo publicado en YouTube es muy poco. Entonces, te estás perdiendo mucho material, mucho contenido. Además, en Spreaker hago directos. Hago audios en directo. Lo cual le da cierta cosita y puedes interactuar, puedes escribir y demás. Bueno, hoy tengo algunos temas súper interesantes de tecnología que me llaman muchísimo la atención. Y uno de ellos es una noticia... Bueno, la primera de ellas es una noticia que he visto en Chattaca. ¿Qué es esta? Un robot de Toyota. Un robot de Toyota que se cuelga desde el techo para no ocupar espacio mientras hace la tarea del hogar. Y mirad la solución que han hecho los amigos de Toyota. Y es que básicamente, la noticia la podéis leer en Chattaca, pues básicamente han instalado unos rieles superiores. Y desde ahí se puede ver. Aquí tenemos un vídeo de demostración donde podéis ver cómo están... Además, el robot aprende. Es decir, no solo es un autómata, sino que el robot puede ser controlado remotamente por una persona que hace las tareas del hogar. Esto abre la posibilidad a ayudantes de hogar o asistentes de hogar digitales. Es decir, una persona mayor necesita ayuda, pero a lo mejor en lugar de que venga una persona a la casa, pues esa persona está teletrabajando. Está haciendo la limpieza de ventanas, está cocinando, está limpiando la cocina. A mí esto me parece súper revolucionario. En el vídeo, aquellos que podáis ver el vídeo, pues veréis todo lo que puedo hacer. Esta es una de las cosas que está haciendo Toyota. Hay otra noticia que me parece una noticia bastante importante. Tiene que ver con China. El tema de la carrera espacial se ha vuelto cada vez más interesante. Más y más interesante. Y otra vez, otra noticia de Chattaca. China prepara un cohete capaz de llevar astronautas... Astronautas los puede llevar a la Luna. Y es un cohete gigantesco. Es tres veces mayor que su actual cohete más grande. Este es el bicharraco. Todavía no está construido. Me imagino que este será el último cohete. Y la idea es llegar al suelo lunar. China no solo ha mandado una misión a la Luna, donde han alunizado y tiene un rover, sino que además China lo que tiene, obviamente, la intención es hacer dos cosas. Una de las cosas es tener una base lunar permanente. Y otra cosa que es el futuro y lo que va a ser el bombazo es el tema de la minería de asteroides. Esto ya habló Isaac Asimov en una de sus novelas de la saga de Lucky Star. Esto es increíble, amigos. Esto es muy, muy, muy increíble. El cohete, se nos dice, que tiene una carga enorme. Aquí he estado leyendo algunos datos. Están usando cohetes reutilizables. China tiene su propio GPS. Y la verdad es que China, junto con las iniciativas privadas y NASA, son los que están petando. A ver, India tiene programas espaciales. Israel tiene programas espaciales. Pero no sé a dónde vamos a llegar. Me parece que son momentos interesantes. No sé si cuando veamos la colonización o la primera base humana en Marte, ya los demás estemos más o menos viejitos. Pero es posible que lo veamos. A mí eso, como lector de ciencia ficción, muchos libros que veis aquí son ciencia ficción. Otros no. Otros son teología, que es básicamente lo que más me gusta. Teología y estudio bíblicos. Pero la ciencia ficción tiene un papel fundamental en lo que es no solo la literatura, sino la literatura de anticipación. La ciencia ficción se ha estado preocupando de dar respuestas a preguntas que todavía, y a problemas que todavía no han llegado. Y yo creo que cualquier gobernante y cualquier científico hacen bien en leer ciencia ficción, porque de esa manera lo que va a conseguir es anticiparse a problemas. Problemas en los que la mente del escritor de ciencia ficción, que no es solo alguien que se está distrayendo con patrañas y con historias. Me refiero a las buenas novelas de ciencia ficción. Está buscando soluciones. Soluciones. Bueno, un cambio de tema. Voy a permitir un cambio de tema. Ayer estuvimos grabando en Cacharreo Geek. Lo pasamos fenomenal. Aunque se echó de menos a mucha gente. Pues gracias a Andrés Ramos, que apadrinó esta iniciativa, en la que estuvimos Iñaki, Mazinger Astur, estuvo Abel, Abelillo 86, y estuvo Monos del Espacio también. Estuvo Monos del Espacio ahí dando caña, dándole un punto de humor muy interesante. Bueno, una de las cosas que no llegamos a hablar a fondo, y esto casi merece un podcast específico, es el tema de los Kitsheon. Los Kitsheon. Yo os cuento mi historia. Yo he tenido muy mala suerte con el Kitsheon. O sea, todos los demás de Cacharreo Geek no solo están contentos, sino que hay gente que ha montado varios Kitsheon. Comercial Geek, del podcast Comercial Game Movilidad, dice que ha montado ya dos PCs. Andrés Ramos, ni te digo. Y otros cuantos también ya han montado más de un Kitsheon. Y yo soy el único, soy el único al que el Kitsheon le ha ido mal. Primero fue el slot, que tuve que comprar otro módulo de arranco. Compré uno de 16 GB, que el vendedor chino me lo puso a un precio rebajado. Pero es que ahora no me funciona. Tengo que echarle más ratos, pero realmente es que la placa ni enciende. Yo creo que realmente la placa está mal. En fin, ¿qué se le va a hacer? Son 47 euros lo que me costó el Kitsheon con procesador y tal. Me estoy planteando comprarme otra placa con otro procesador. Y bueno, tengo ahí componentes de los que puedo tirar, pero yo sospecho que la placa está mal. Los demás están dando muy buen rendimiento. Y la verdad es que son PCs potentes. Son PCs baratos. Y esto es una revolución que no sé dónde vamos a llegar. AliExpress nos está trayendo una tecnología enorme. Es decir, una de las cosas que yo os he hablado y he hablado mucho con el poeta del cyberpunk. Y os recomiendo su blog Orbita de Invierno. Aquí lo tenéis para que podáis verlo. El blog del amigo Jonathan Mark, el poeta del cyberpunk, Orbita de Invierno. Y aquí vais a encontrar artículos muy, muy alucinantes. Pues una de las cosas que yo he hablado con él es la falta de innovación. O sea, los tiempos en los que Nokia sacaba móviles cada cinco minutos con diseños diferentes, atrevidos. Ayer en el podcast, y lo tenéis en vídeo en Cacharreo Geek, pues veis, estuvimos hablando de nuestros primeros móviles. Y cómo han cambiado, cómo han cambiado y cómo estuvieron cambiando. Ahora todos los móviles son iguales. Me preguntaron, una de las preguntas que hicieron, muy interesante, es ¿con qué móvil has estado más tiempo? A ver, como móvil principal, quizá los iPhone que he estado un año y quizá la serie Nude con la que he estado un año y luego he ido cambiando. Pero este es el Xiaomi Mi Max 2. Este tiene un montón de años, sigue funcionando muy bien, la batería sigue funcionando muy bien. Es un pantallón, es una batería espectacular y graba llamadas, lo cual es muy, muy útil en entornos laborales o en cualquier tipo de entorno. Te puede venir muy bien, ¿no? Pero no hay innovación. Pero, Aliexpress y los chinos han venido en nuestra ayuda. ¿Y qué están haciendo los chinos? Pues los chinos están haciendo cosas muy interesantes. Yo creo que se podría hacer un podcast únicamente, únicamente hablando de Aliexpress. Mirad. Voy a hablar solo de dos productos de la marca Chewy. Estos dos productos son realmente interesantes. Mirad, este es un mini ordenador. Chewy Larbuk, el PC más pequeño del mundo. 4K, Intel Celeron, 6 GB de RAM, 128 GB de ROM. Y es, de hecho, la mar de chiquito. Mirad qué tamaño tiene. Cabe en la palma de la mano. Voy a quitarle el sonido. Es ultra mini PC, pero es un PC. Silencioso, con su disipación, portátil. Lo puedes llevar en la maleta. Lo puedes utilizar para trabajar. Porque esto seguro que un Celeron de estos, pues para ofimática y consumo va que chuta. Tiene Bluetooth, con lo cual, teclado Bluetooth, su puerto HDMI y es fenomenal. Y otro, cuatro cores, ¿no? Y otra utilidad que tiene este equipo, que me parece muy interesante, es Multimedia. Para tenerlo de Media Center, pues es ideal porque es súper chiquitito. A ver, para utilizarlo a nivel profesional, con presentaciones y eso, bueno, puede estar bien. Un PC barato que lo vas a utilizar para una tarea muy, muy sencilla. Y los precios son, pues mira, desde España, 192,89 euros. Eso está realmente bien. Pues son cosas que está sacando Chewy. Yo no sé por qué otros fabricantes no se están animando a hacer otro tipo de cosas. Otro equipo que me llama mucho la atención es este equipo de Chewy. Este es otro mini PC. Chewy Corebox. 276 euros, enviado desde China. Tiene un Intel 5 de quinta generación, 8 GB de RAM, 256 SSD. Está muy, está muy, muy bien el equipillo este. Podéis verlo aquí. Un equipo, pues para alguien que tenga unos requerimientos normales. Seguro que juegos tontos como el Among Us, que estamos todos ahí viciados con él. Alguna partida echaremos, ¿eh? Ya nos juntaremos con Andrés Ramos y compañía, o con algún isleño, para echar una partida de la Among Us. Para Ofimática, edición de fotos. Mirad lo que tiene. Esto está muy bien. Una unidad M2 de 256 GB. Esto tiene una velocidad de escritura y lectura bárbara. Y aquí lo tenéis. Además, otra cosa que tienen. El diseño es muy bonito. A mí me parece un diseño sumamente atractivo. Todo lo que veis aquí. Un i5, 8 GB, 256 SSD, disipación. Y es un i5. Y es un i5. Y esto a mí, ¿qué me dice? Mirad, Aliexpress es una fuente de gadgets la mar de interesantes. O sea, hay dispositivos atrevidos, dispositivos a muy buen precio. Si nos vamos a algo que el otro día lo vi en Linux Text Tips, que es este, este dispositivo. Pues son los GPD. Buscad en Aliexpress GPD. Pues son unos mini portátiles. O sea, ríete tú. Ríete tú del Medion Akoya Mini, ¿no? Os acordáis de los Netbooks. Este es un equipo que tiene un Celeron. No es gran cosa. Pero he visto equipos más potentillos. Con... Y muy, muy interesantes. Entonces, me encantan los vídeos que hacen los vendedores, ¿no? Pues estos son fabricantes minoritarios. Pero bueno, China tiene una capacidad industrial interesante. Capaz de hacer, pues estas cositas. Una collejada. Esto es casi un capricho, ¿no? Un PC, un portátil que es casi un llavero. Es casi un llavero el portátil. Aquí tenemos el unboxing que nos están haciendo el fabricante. Micro PC. Y bueno, el uso que le están dando básicamente es para gaming. Pero mirad, es prácticamente... Parece un estuche de maquillaje. Este modelo en concreto es un poco plasticoso. Pero tiene sus salidas de vídeo. Tiene su alimentación. Tiene puerto VGA. Puerto red. USB 3.0. Tipo C. Un teclado completo. El touchpad integrado. El touchpad integrado. La verdad es que se lo curran un montón. Y bueno, a ver qué uso tiene esto. A mí realmente, si me apuras... Útil, útil... No es. Windows 10 en estos tamaños de pantalla. Que yo no sé. Vamos a ver aquí... Vamos a ver las especificaciones. Porque yo no creo que... Bueno, las especificaciones no son gran cosa. Pero... Por cierto. Del 1 al 6 de octubre es fiesta nacional en China. Cuidado con las cosas que pedís. Pues... Vamos a ver aquí las especificaciones. 6 pulgadas. O sea... Windows 10 en un portátil pequeño. Yo tengo aquí pues la Surface Go. Ya es pequeñito. Pero Windows 10 en 6 pulgadas. Ya puedes escalarle lo que sea. Aumentar las fuentes. Que eso es poco usable. Jugar... Bueno, este equipo en concreto. No es que sea precisamente... Porque he visto otros equipos. Que tienen... El otro día. Linux Tech Tips. Pues... Que estaban muy pensados para jugar. Es decir. Tenían mandos como de una Xbox. Pero este no es tanto para esto. Este es más para fardar. ¿No? Para fardar y... Producto... Bueno... Cuando... La publicidad que hacen los chinos es genial. ¿No? Porque algunos se nota que han utilizado un traductor. ¿No? Anuncio de la publicidad. Producto. Campos de aplicación. Para... Tecnologías de la información. Para... Uso industrial. ¿No? Gestión de... Automatización. Logística. Abrir un Excel en este equipo. Para el sector financiero. Para ingeniería. Y... Esto es muy gracioso. Esto es muy muy gracioso. Te dice aquí. ¿Para qué puedes utilizar este equipo? Y te dice... Para llevártelo en el coche como un... Computador. ¿No? Y te pone un iPad. Te pone un iPad. En la foto. Te pone... Te pone un iPad. Bueno. Bromas aparte. Amigos podcasters. Esto es un tema quizás para cacharreo geek. Quizás. Quizás. Tengamos que hacer un especial Aliexpress. Y los tesoros que hay en Aliexpress. Porque hay cosas. Me gustaría que me dijerais también vuestra opinión. Yo sé que también muchos habéis conseguido portátiles Chewy. El otro día Comercial Geek. Ayer nos comentaba que él conoce gente. Que han tenido portátiles Chewy. Iñaki nos comenta que su esposa creo... Perdóname. Corréjime si me equivoco. Tenía un portátil Chewy con buenas calidades. Y lo que decía Comercial Geek. Es que en los foros lo que dicen es que al que le sale bueno le sale bueno. Y al que tiene un error de fábrica. Pues me imagino que los controles de calidad no serán tan, tan, tan exigentes como otros. Pues al que le sale malo le sale malo. Me imagino que como con mi placa Xeon. Es decir, todo el mundo está contentísimo con la placa Xeon. A mí me ha ido mal. A mí me ha ido mal. Al final me monté un PC que es el que tengo haciendo Folding at Home. Con una placa Asus. Un Ryzen 5. Una gráfica normalita. Una GTX de 4 GB. La 1050 creo que es la que tengo. 16 GB de RAM. Y ahí lo tengo dedicado a esas tareas y a otras tareas. Así que amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Gracias por estar aquí. Acordaos. Suscribíos al podcast. Y tengo un anuncio también interesante que daros en las notas de este vídeo. O en las notas de este podcast. Los que me escuchéis en podcast. Os voy a poner un enlace con una oferta buenísima. Para que os deis de alta en Amazon Prime. A un precio de derribo. Por menos de 4 euros. Vais a tener todas las ventajas de Amazon Prime. Y os vais a poder dar de alta suscribiros a un canal de Twitch. Gastos de envío gratis. Fotos. Amazon Prime Video. Que está fenomenal. Mirad en las notas del podcast. O en las del vídeo. Porque tenéis una promoción realmente buena. Pues nada. Un saludo a todos. Saludo y respeto. Y hasta pronto.